¿Qué opina de lo que veo hoy? Me parece muy interesante porque habla de herramientas productivas, algo que realmente tú lo puedas llevar a tu empresa y convertirlo en herramientas. No es solamente una filosofía, sino una metodología. ¿Qué vas a aplicar de lo visto? Ya yo he trabajado, ya yo vi el taller de GTD y ya lo estamos aplicando a la compañía. Ya yo particularmente también vi el taller de NewsClar y estoy trabajando en la compañía en evitar las seis fugas de la información, de la productividad. ¿Y cuál? Carlos Silva.